Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mio, mi nombre es Atox Y bueno, esperarse Que tengo la voz rota por lo visto Pues nada, en el último vídeo hicimos la... Asumo, vamos a asumir que es la última misión, ¿vale? Que nos ha salido una que, asumo, es la última misión Pero esta es más... Más bien entendido, ¿no? Vale, por cierto, aquí veis que me marca que no he visitado la fuente termal Cosa que no entiendo, ¿vale? No tiene mucho sentido porque sí la he visitado Y de hecho, varias veces Así que no lo sé He estado entrenando un poquillo Y no solo entrenando, sino que me puse a mejorar las armas Y como podéis ver, tengo los tonfa Y el tarotachi este, los tengo en más dos ¿Vale? Que se hace mejorando armas O sea, por ejemplo, para... No sé cómo se consigue exactamente una más uno A lo mejor hay... A lo mejor juntando dos divinas de nivel 150 Pero para conseguir una de nivel más dos Necesitas juntar dos armas de nivel más uno ¿Vale? Para conseguir una de más tres Necesitas dos de más dos No sé si me entendéis El patrón, ¿vale? Y no sé si he hecho algo Mejor más he cambiado un poco el equipo Porque he estado más o menos subiendo Pues eso, cosillas que tengo, ¿vale? Cosillas que tenía por ahí Pero bueno... Este Punkodama, no sé por qué lo llevo puesto Porque es el que había, pero bueno Ah, no, llevo este Vale, me vale Llevo esta armadura Que no me gusta nada Tengo esta, la mejorada, ¿veis? Esta es la que tenía antigua Pero... No, la montó más, sí Pero... O sea, antigua, ¿no? Que la tenía de nivel 102 Pero la he fusionado, ¿vale? La he combinado, le he combinado el alma Luego tenemos... Esta no me gusta ¡Uh! A momento de ataque y defensa con Odachi Interesante ¿Cuál es la chula? Esta, ¿no? Esta también, esta también A momento de ataque cuerpo a cuerpo Tal cual Autorga mayor poder de ataque al golpe Con un ataque cuerpo Si haces esto, es un golpe con... Con este efecto activo La duración del efecto aumentará Así como tu poder de ataque extra ¡Coño! Voy a poner esto ¿Qué más? Los pantacas Voy a poner esto Y aquí no hay mucho que poner Pero... Creo que... Esta tiene más contra el reino de los... Vale Y... Y de esto... Vale ¿Veis esto, por ejemplo? Estos objetos no se puede combinar al más Pero es un más dos No entiendo el por qué Y esto, pues... Yo qué sé Voy a ponerme... Tenía uno por ahí, ¿no? Este, claro Sí No me pongo este Bueno Hice algunas misiones No sé si alguna de esto Hice la misión secundaria esta, ¿vale? ¿Se acordáis? La de... Que me costó tanto Que la intenté hacer varias veces Y no lo conseguí Era muy difícil Me la pasé Por el forro Eh... Pero bueno No es aquí Vamos a ir a la última misión Y si nos sobra tiempo No vamos a empezar con estos dos Que tiene pinta Pues teniendo el mismo nombre Tiene pinta estos dos DLC Va a ser un poco mierder Pero bueno Eh... Vamos a hacer la última misión Supongo Cuenta que una mujer llamada María Se dirige a uno de los almacenes del castillo Aoba Seguramente en busca de las piedras espirituales De tono Que esta alberga Los yokai de tono Tienen fama de ser pacíficos Y vivir en armonía con los humanos Claro que no Ha sido esta mujer Que los ha enfurecido Ni siquiera saben su verdadero nombre Ni lo que se propone Será mejor que nos apresuramos A ese almacén Vale A ver qué hay No lo sé La verdad Madre mía Es mucho texto Y no tengo puesta la gafa ahora mismo Así que no voy a leer No, mire What? Y esto? Muerte no natural No natural Y esto? Hola Que raro esto, no? Yo quiero matar a este Mira, este es de nivel 200 No entiendo por qué ha muerto todo el mundo ahí Pero vale Por favor Tampoco Ah vale Tampoco es muy bien lo que hay que hacer Esto Parece que España Está siguiendo En los dos No sabéis Arrebatado Nuestra edad de oro Vaya Para ser español Habla muy forzado Ojo él No pretend We're the same En serio? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No No sabéis Arrebatado Nuestro Ni me sale mal Ni haciéndolo mal Me sale mal A lo mejor Eso es la muerte A lo mejor es que Las muertes aquí Se cuentan No sé Los spawnean aquí Este tiene una vacía A ver si Si le mango algo guay Salve Saúl Nuestra Son 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 me baja la defensa no me vale vale, no me ha servido de mucho esto pero vale 277 no está mal y me ha dado 66.000 danritas solo ese tío, eh está bastante bien no vale 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 Iba a esquilar Is that it? Madre mía Pensaba que William era el único inglés Que hablaba horrendamente inglés Pero veo que no Lady María tiene excusa Porque ella no es inglesa No sé, en el remake Ahora Lady María, ¿por qué la llevó? Oh no, mierda Ah, que tío Que no la estaba marcando Bien Vaya, madre mía Vaya, madre mía Tío, pero es que este combate pasa como el del otro tipo Que no puedo Que no puedo conseguir a Rita, joder A ver, puedo conseguir Voy a hacerlo, ¿vale? Total, recupero la mayoría Tampoco queda mucho Para mí Voy a mejorar Es que si no Uy, coño A lo mejor están aquí Joder No, no sé Pero bueno No, no sé Pero no tienen armadura Nadie tiene armadura diferente Tengo que matar unos cuantos Es que no Me había atacado por todos los niveles 8 No, no, no 238 de honor Madre mía ¡Qué risa, hijo mío! Por favor No era eso, por favor Un huevo de anrita también esta gente Que ha conseguido Bueno, un huevo, a ver Ha conseguido 250.000, eh Con 4 combates Señora, así no, eh ¡No! ¡Venga ya, tío! ¿Esto qué es? ¿El Soul Calibur se acerca y me hace una presa? Parece que sí Señora ya, eh Que no se crea que me voy a dejar Me voy a dejar Amedrentar por su Atractivo físico, eh Que William es muy sexy también, eh Un carajo para ti Pero, tío Ahora, ahora no puedo hacer otra cosa ¿Qué haces? ¿Qué acabo de hacer? Tío No me hagas movimientos nuevos Por favor, ya, eh ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa ahora a la señora esta? No me hagas ella Te dan un combo y ya está haciendo el polla Espérate, que ya la ha perdido ¡No! ¡No! Creo que ya sé por qué esto era un nivel aparte, eh Porque te ponen a ese Te ponen al otro tío Y luego a esta Y te metes un tiro ahí, eh Yo lo haría Muy bien, compañero Muy inteligente Pero el que cada vez hace movimientos diferentes ¿De verdad? Dios ¿De qué me sirve protegerme? ¡No! ¡Ya acaba de pasar! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oh, oh, oh! ¡Una piedra, cobala! ¡Ah! ¡No! 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 Perdón. Estamos haciendo veo en la lancha motora. ¡Ehm! No me importa cambiar eso. O esto. O esto. La verdad. Ahora que lo veo, me hubiera sido bastante mejor. ¿Dónde está mi cosa? Ahí. ¡No! ¡Venga ya! Así va a hacer este combate, ¿verdad? Este vídeo, quiero decir. De la anterior no sé si os fijasteis, pero eliminé algunas de las intentos. O sea, bastantes además. Quité por lo menos 20 minutos de vídeo. Porque... 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 ¡Hijo de puta! Porque se me alargó mucho. Tío, le he quitado la mitad de la vida, ¿eh? ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Me cago en su padre, de verdad. Su padre es gitano. Yo qué sé. No creo. Porque es rubia, no sé. De verdad, qué asco. No me lo reclamo y ya tomo el gol. No voy a perder nada en Rita tampoco. Tengo otro más potente, tío. ¡Venga, Enko, tío! Quiere den por culo a esta señora. Mira, bueno, lo que voy a hacer. ¿Qué estabais viendo? Enko. Ah, el nuevo, es verdad, el nuevo. Sí, pero el nuevo todavía no... No está ahí, ahí. Ahí, ahí. No sé si me entendéis. Bueno, espérate. Vamos a hacer unas cuantas mierdas. Oh, mira que bien. Mira, mira, mira. No. ¿Cuánto da esto? 20.000 hijos, creo que... Está bien. Espérate, espérate, hijo mío. No seas idiota. Vamos a probar una cosa, ¿verdad? Me lo voy a poner... Aquí. No era esto lo que iba a hacer. Por favor. Y de secundario... Y de secundario... Uh, duración de armas viva. ¿Cuál tiene la...? Ah, ninguno. Momento de velocidad de movimiento. Eso está bien, ¿eh? No existe nada de reducción del daño al atacar. No, ¿por qué no? Dios, me da un poquito de mejora de... De daño. Digo de enrita. Desgracia de ser humano. A ver... A ver... Seguimos. A ver... ¿Rubas? No. Vale. Lo voy a poner esto. Lo firmamos. Y lo equipamos, ¿vale? Y... En verdad me interesaría más esto. No sé por qué me puse esto. Imaginé, digo... Bueno, un poco más de daño. Como no tengo... Como no tengo mierdas de estas. Y... Mal. Muy mal. No, que esto es pesado. ¿Dónde vas, animal? A ver... Yo, pero sé. Yo estoy mirando los que me tienen... Los que me dan más defensa, ¿vale? Esta me la voy a dejar por intentar mejorarla. Ahí está, está bien. Eh... Vale. Venga, va. ¿Vale, pasa? Venga, ya. Empezamos, ¿vale? Sí, que instantáneo, ¿eh? Mira lo que hago, ¿eh? Vaya. Instantáneo, pero no efectivo. Madre mía. El dragón, no. Es... Es... Senryu, ¿se llamó? Sí, el dragón ese. Eh... ¿De bola de dragón? Dragon Ball, perdón. Bola de drag. Como lo queréis llamar. Ah. Creo que... Creo que se equivoca usted, ¿eh? No. Ha sido ponerme este y la estoy cagando por todos lados, ¿sabes? No sé. No sé si se ha habido cuenta. No sé si se ha habido cuenta. No sé si ha habido cuenta. Bueno. ¡Eh! No sé si ha habido pasiado por ¡Ah оже când! ¿Cuál es la verdad? Nah, dale. ¡Es que no veo! Señora, no, ¿eh? ¡No ve! Bueno, por favor, que te quedan dos puertas A la primera Lo he dicho ¿Qué te dejas esto? ¿Qué te dejas esto? ¡Es mi dinero! Ahora voy, señora, espérese No voy a hacer que ahora te pongas tú Ahora tonta Y no funcione algo Dale Que no te saques la katana Que no has usado ninguna en tu vida, hombre Hay otros que quieren a Amrita Para sus propios abiertos ¿Veis? Esta sí suena Como una española hablando inglés Os lo digo yo, que soy español Y hablo inglés ¿Espania no se lo vi? ¿Espania no se lo vi? Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es el DLC? ¿Qué es el DLC? ¡Ah, mira quién es! ¡Mira quién es! Correcto, doctor Entonces los DLC están interconectados Las ardientes llamas de L Muy bien Pues ahora sí Hemos terminado el DLC La guerra del norte, perdón El dragón del norte ¿Qué os parece? Aunque espérate que hay más, millones Además pensé que conocería a alguien más que pudiese ver a los demonios Y mucho menos vencerlos Ahora que os veo luchar Anjin, doy fe de que los rumores de cuestión que los fuerzas son ciertos El Hanzo, si se desata una guerra por el poder de las piedras espirituales No deberíamos aliarnos con Kuro, Habaki y el señor Yeyasu Nosotros sabemos alguna cosa que otra sobre piedras espirituales Muy bien Vale ¿Dónde consigo el... El guardián que me falta? Un doble maldito, demonio bovino Vuestro propio enemigo Cuerno de nema Buah No tengo el que pude venir Se me ocurrió una idea He pensado que tal os interesa hablar más sobre mi plan de entramiento Lo que suelo hacer es adentrarme en alguna infestada de yokai Para que tenga algún demonio o de otro Usarlo de práctica No sé Sé que no se preocuparán por mi salud Cada combate es un duelo con la muerte ¿Os atrevéis a descubrir el valor de tal contienda? Ok Demonio bovino Espérate Vamos a verlas en orden ¿No? Vamos a empezar con esto ¿Algo más? Vale Pues vamos No era difícil Es que no era difícil el combate contra la tipa esta Lo que pasa que A ver Primero que No queréis No queréis que lo mata la primera nunca ¿Vale? Porque eso Creo que en ningún juego de estos Lo he conseguido nunca De esto me refiero Como la saga Souls y demás Creo que una vez Si maté algún boss De algún show No me acuerdo Sin contarnos nuevo Game Plus ¿Vale? Es que no lo he aguantado Pero Eso ¡Hola! No sé qué pone que tengo que hacer No sé si Estoy por ir ligero Porque total Para lo que hay que hacer por aquí Oni U2 No Que te estoy viendo Disculpe ¿Tú qué? ¿No dispara? Vale No es por aquí He procurado ponerme ahí Unas buenas vallas El otro ha cogido Y ha dicho Oye Que se nos ha colado Este Anjin Este Gaijin También llamado Hola Hola ¡Ay! ¡Me cago! Pero es muy pañal ¡No! ¡Ah! Puedo ir por la falda de este Pues se la va a comer Mi palo Digo, mi tonfa Perdón Perdón por los chistes fáciles, ¿vale? Hola Disparo de vez que tiene un juego ¿No me tendría que poner otra vez algo? Bueno, bueno, bueno Pasa, ahorrese Pero bueno, da igual Podría dispararle yo también, ¿eh? Ahora que espera el paso A ver, a ver, a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Usa lo menos sin querer ¿What? Ah, que vea una barrera que no podía... Vale, vale Tiene sentido Igual se puede que es el yokai que estoy castando Sin... Es por si lo veo y lo mato sin querer, ¿vale? Vale Por favor No he dicho nada ¿What? Joder, un buen yudo también por ahí ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay rollo, eh! Bien, compañero ya ¿Este sigue aquí? No, ya no O sea, puede irme directamente, en verdad, ¿no? ¿Dónde voy? ¡Ajá! ¡No! Bueno, un montón el dragón ¡Ahí ha costado! ¡Puto vago! ¡A ver! ¡Casi! ¡Norre! ¡Pero loco! ¡Mico, güey! ¡Oh, güey! ¡Hola! ¡Ajala, bro! ¡Muy cómoda esta, eh! ¡Mira, se va para arriba y dijo de puta! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡What? ¡Ah, amigo! O sea, estaba para... Para pillarme, ¿no? ¡No! ¡Ajala, me queda uno de verdad, tío! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Perdona! Eso no era... Ahí no había trayectoria, ¿eh? ¡Ah! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! ¡No he matado a casi ninguno de estos, tío! Y también hay un logro por matarlo Y también hay un logro por matarlo Bueno, a ver, un logro Preciera un... Coño, un desto del... Un desto del progreso del juego Se me da más títulos, por cierto Hablando de títulos No puedo, acabo de gastar ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Quién me ha visto? ¡Ah, muy bien! ¡Vale, que puede haber más, eh! ¡Madre mía, qué joya, Dan! ¡Pero, Dios! ¡Me duele el culo y todo! ¡Venga, alguien más! ¡Venga, alguien más! ¡Me estoy enraja! Esto ha sido lo que yo llamo Malgastar un poco la... La de esto, pero vale ¡Ah! Desafiando la gravedad Oye, ya, eh Oye, ya He dicho Pierdes su gracia Cuando lo haces así, eh Si me tiro Podré matarlos a los tres ¡Ay, Dios! Si me tiro... Espera, tírate bien Bueno, casi No está bien Oh, Dios, me ha visto Ahí está Escaleras por dos lados, eh Que bien se lo han montado Se quemo Se quemo Por favor Algo más por aquí Vale Yo he venido de allí Para allá Vale ¿Qué pasa ahí? No está ahí detrás Joder, hermano Está todo en todos lados No, no, no No está ahí detrás ¡Ah! 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 Y si es por aquí ¿Por qué puedo ir por el camino largo? Si es por aquí ¿Por qué está cerrado esto? Bien cortadito ahí Ok ¿Vale a matar al que está arriba? Y aquí, y aquí, este ¡Ah, amigo! Ya decía yo ¿Dónde está? Ah, que viene de arriba ¿A que lo mato? ¿A que lo mato? Pero es bueno que soy, ¿no? ¡Pero qué bueno soy! ¿Qué es eso ahí? ¿Vale? ¿He escuchado a alguien ahí haciendo algo? ¿O me lo ha aparecido? Hola Ah, vale A lo mejor es que espera que haya enemigos, ¿no? Detecta enemigos y se lanza hacia ellos No tiene sentido No sé No sé En verdad, en este juego No viene a cuenta, ¿no? Pero es que estaba mirando ahí los puntos de Omnio Y de no sé qué Que si Aún sin invertir puntos en magia Ni en Jutsu Puedes acabar consiguiendo puntos de Esforzado No, no, no Puedes acabar consiguiendo el máximo de puntos de De habilidades De magia y de Ni en Jutsu, ¿eh? Más que nada porque Si vas consiguiendo los Los de esto ¿Cómo se llama, man? Los mechones esos Eh... Uh Perfecto Y tú Nada, ¿no? María Vence a María 3 Pero si Solo la vencí una vez Porque me salen dos textos Una española que sirvió Arbando, bla, bla, bla Una espía encubierta Cuida misión es caer A crear el caos en Japón Para conseguir un osito Utilizarla por la gloria Del imperio español ¿De qué me suena eso? Uh, uh ¿María? Los españoles siempre hacemos lo mismo Copiamos lo que hacen otros Es que es verdad Eh... Oh Muchas gracias por ayudarnos en todo No tengo un favor que pedir Os veréis Algunos de los soldados Fíjate haber visto Como me he transformado en un demonio Que usaba estragos en la aldea Desde que me derrotasteis No solo no he pisado aquellas tierras Sino que perdí los poderes que tenía Clingao Si esos soldados dicen la verdad No hay que explicar Es que las piedras espirituales Hien convocado a ningún tipo de normalidad Yo caí De la que soy en parte responsable Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! No creo que me dé tiempo No sé si... Debería intentar hacer las tres misiones En este vídeo Y quitarme las de en medio La verdad Debería de haber subido de nivel La verdad Vamos que me voy a tener que enfrentar Otra vez a él ¿No? A él me están diciendo Toda la pintaza ¿Eh? Me he echado ninja Perfecto Me lo hacemos Me da un huevo, ¿eh? Déjame Mira, pues ahora me puedo poner Eso que dije Sí Algo es Coño, hace más factible usarla, tío Vale Lo entiro No, 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 no Joder Vamos, saca Ah, iba a lanzar mi dragón Hijo puta Ah, ah Tonto Me reje, que me estoy curando Ya, compañero, vete a la miedo Bien, ya está, ¿no? Deja de tirarme cosas Bueno, para esta misión no me dejé un poco Vamos, empezamos bien Cosa mía, o... Porque la otra vez Lo mata a la segunda, ¿verdad? ¡Oh, que no he cogido la tumba! ¡Que no he cogido la tumba! ¡Ah! ¡Ah, ah! No, pero recuerdo que me quitaba un huevo más la otra vez Recuerdo que me quitaba... Creo que era algo por aquí, por ataque Es una cosa muy obscena, ¿vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 Vale, ha muerto Y con razón Mucho más que la obra, eh Pero, tío, que estaba ahí Atacado en la esquina, hombre Yo lo que no puedo Es que lo que no puedo es usar Un puto Pero no te pongas dentro del aura, coño Te lo digo que no puedo usar Un puto elixir Por cada golpe que me dé Pero es que si no lo hago Eso, vale Si no lo hago Me hace los combos Impecable ha sido Flawless victory, compañero Mira, compañero, vete a la mierda Lo veis Que me... Ay, como se dice Me deja tonto, tío Estoy gastando muy lentamente mi reserva Pero la estoy gastando Y no me gusta eso ¿Puedo pillarlo esto? No ¿Puedo? ¿Puedo hacer qué? No, tío, amigo conductor No, tío, tío, tío No, tío, tío, tío ¡Suscríbete! 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 ¡A ver si hay una videos! ¡onscríbete! ¡Suscríbete! 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 Complicado esto, ¿eh? Vale, esta es la típica misión de duelo, de osea dos contra uno, muy justo todo, así que me quedaría esta. Venga, vamos a hacerla Porque la otra no creo que la vaya a hacer, tío La misión otra, que es secundaria No de momento, ¿vale? Porque las de duelos Ya habéis visto Que a mí luchar contra más de un enemigo No se me da bien Y contra uno solo tampoco Muy bien, pero bueno, me había entendido Pero es que necesito Estar overpower Esta parece que no va a ser muy larga A menos que, ya sabéis Lo cargas y ahora volamos Bueno, empezarla mal Vamos a ver Ya está de viento, claro Alguien más Joder A ver, bueno Una ¿Quién es? ¡Ah! Hijo de puta Venga, hombre Ay, coño A por el ninja ¡A por el ninja! ¡Ah! ¡Ah, qué chido! ¡Venga ya! Estaba intentando moverme Le estaba dando con un loco ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Yo tengo cuatro millones Que soy muy idiota Tendría que haber ido a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya está! ¿No? ¡O tócate los huevos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tendría que haber ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! Ay, que pensaba que estaba cargada La arma viva Por cierto, conseguí Unas espadas dobles que eran como las cuchillas De estos tíos También, pero no las tengo ya Ojo Hostia, tú, me suena Creo que no puedo hacer mucho problema Eso ya Ah, 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 tíos Me van a tirar al suelo Esto por confiarme, ¿vale? Como siempre Pero no vas a hacer mucho problema Encima Los tengo, que peligroso, ¿eh? Un compañero Joder, qué idiota soy de verdad, ¿eh? No Ven 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 Ah, 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 que está ahí, me dio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos notifices! ¡Suscríbete! ¿Ya ya no uso el arma viva!? ¿Por qué no me frío? Allí вполне bueno... 6 millones en Ritter, no está mal 6 millones y medio 6 millones en Ritter, no está mal Ahora sí, voy a intentar esa, pero es que no me apetece nada Porque es que son unas misiones demasiado, sinceramente, 3 millones ya para subir un nivel Podría haberlo subido hasta el máximo y ya está Bueno Muy bien, todo lo que sea En tema de armaduras, todo lo que sea pesado O mediano Lo vendo el resto ya Lo vendo, lo vendo, lo ofrendo, lo desmonto, lo que sea Y hay armas, pues ya veremos ¿No he conseguido ningún arma normal? A ver, quiero comprobar una cosa A lo mejor necesitas No cambia nada Pero a lo mejor si juntas dos armas Con la familiaridad al máximo Dos armas de nivel 150, quiero decir El problema es que no tengo ninguna ahora Tienes desgracias y ocho retos What? Tengo dos elementos Hello? What? Si no tengo nada de ese Porque me hice dos elementos No entiendo Ok Mira, tengo esta Y solamente para ver la prueba, ¿vale? Y esta la tengo a nivel máximo No No mejora entonces, tío No sé cómo se consiguen las armas de nivel más uno Sinceramente Pero veis Yo, por ejemplo, ahora junto Por ejemplo, estas dos katanas, ¿vale? Y me dan una más dos Esa más dos What? No es bueno Esta más dos Ahora vengo aquí A mi A mis tonfas explosivos de Sarutobi Y Las pongo aquí Y ahora es una más tres ¿Veis? Así Y Y así con el resto de cosas Esto no me va a servir de mucho ¿Por qué? Bonificación de daño al consumo What? H más uno Esto más uno Y esto por lo que digo Voy a probar otra vez No 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 Algún modo Tiene que haber, ¿eh? Para convertir Para conseguir armas más uno ¿No? 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 Yo que sé Da igual Nada, lo dejamos por aquí Que ya al final me he entretenido mucho Y para el próximo vídeo Pues Seguiremos con el siguiente DLC ¿Vale? No creo que No sé si estos días voy a poder Jugar mucho por mi cuenta No sé si vamos a estar igual De dos modos Oye, al final Con el nivel Vamos a ver Nivel 162 Al final estoy remontando, ¿eh? Estamos ya en nivel 170 y pico de misión Pero comparado con los 40 niveles Que llegué a tener de diferencia Está bien Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espérate, graba Por si acaso Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo